Definición de cobertura de la web definición.de Cobertura es un término derivado del latín cobertura, que tiene múltiples usos. Una cobertura puede ser una cubierta, aquello que se emplea para cubrir o proteger algo. Por ejemplo, antes de cortar el queso quítale la cobertura de plástico. Otro ejemplo, me encanta la cobertura de chocolate que tiene este budín. Y uno más, la cobertura que le puse al automóvil no sirvió de nada, la tormenta lo afectó de todas formas. Cobertura en los medios de comunicación. En el ámbito de los medios de comunicación se llama cobertura al trabajo que realizan los periodistas y los operadores técnicos para informar sobre un determinado acontecimiento, generalmente desde el lugar de los hechos. Ejemplo, el canal realizará la cobertura de la Copa del Mundo con un equipo de 20 periodistas. Otro ejemplo, la revista hizo una gran cobertura del concierto de Lady Gaga. Y uno más, no me gustan las coberturas que realiza este diario de los sucesos policiales. En este contexto, las empresas dedicadas a la comunicación cubren los gastos de sus empleados y organizan todos los detalles de los viajes, desde las fechas hasta el alojamiento, para poder mantener un control sobre las actividades que se realizan en su nombre. Los periodistas independientes, por otro lado, se hacen cargo de todas estas cuestiones, de modo que pueden adaptarse a los cambios de planes imprevistos, sin necesidad de dar explicaciones a un tercero. Extensión de un servicio. También se denomina cobertura al porcentaje o la extensión que abarcan determinados servicios o actividades. Ejemplo, con este plan usted tendrá cobertura nacional e internacional y podrá utilizar su teléfono en cualquier lugar. Otro ejemplo, la cobertura del gas natural no llega ni siquiera al 30% del municipio. Y uno más, lamento informarle que su cobertura médica no incluye este tipo de prestaciones. Con respecto a los servicios de telefonía, este término se usa muy a menudo para describir las características de los diferentes planes y tarifas. Por lo general, en las grandes ciudades, la cobertura es óptima, mientras que disminuye a medida que nos alejamos hacia las zonas rurales. De hecho, incluso en la actualidad existen partes del mundo desde las cuales es imposible comunicarse por vía telefónica o acceder a las redes de Internet. En este marco podemos decir que el término cobertura es sinónimo de señal, como se puede apreciar en la siguiente oración. Lo siento, no te oigo bien porque aquí la cobertura es muy mala. Decir la señal es muy mala no altera el significado. Cobertura en la medicina privada y el deporte. Cuando nos enfocamos en el ámbito de la medicina privada, la cobertura se convierte en un tema aún más delicado, ya que, a causa de la división jerárquica en planes, deja a muchas personas desprotegidas ante ciertas situaciones de riesgo. Aunque parezca mentira, los médicos que trabajan en clínicas privadas no pueden atender a quienes no pertenezcan a la entidad ni a los pacientes que no los tengan en su plantilla, por haber contratado una tarifa inferior. En el contexto del deporte, la cobertura es la línea de la defensa. Ejemplo, la cobertura no llegó a tiempo y así el delantero brasileño tuvo mucho tiempo para controlar el balón, rematar y anotar el primer gol de su equipo. Otro ejemplo, el entrenador no está conforme con la cobertura. Otros usos de la noción. Si nos centramos en las finanzas, una cobertura es una serie de operaciones que permite minimizar o anular el riesgo de un pasivo o de un activo financiero. Se conoce con el nombre de notificador de cobertura a un dispositivo que emite un sonido o una vibración cuando en una determinada zona geográfica no detecta cobertura. Se trata de un aparato esencial para servicios de emergencias o seguridad. En cuanto al usuario vuelve a una zona con cobertura, el sonido o la vibración se detiene. Como muchas otras tecnologías, el notificador de cobertura puede estar integrado a un teléfono móvil. Y mañana, mañana, pues más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.